Antes de todo, os voy a comenzar a hablar sobre su salud ahora y siempre. La etapa de cachorros es una etapa de enormes cambios, tanto físicos como de comportamiento. Una nutrición adaptada a sus necesidades específicas de desarrollo puede ayudarles a pasar de ser cachorros frágiles a perros fuertes y sanos. La etapa de cachorro es una transformación asombrosa, no cabe duda. Durante los primeros meses de vida, tu cachorro pasará por una increíble transformación. Las dietas ofrecen una nutrición adaptada a sus necesidades únicas en este momento vital. Como os iba diciendo, la etapa de un animal es muy importante y hay que tener estas cuatro etapas. Por ejemplo, el sentido. Los ojos de un cachorro permanecen cerrados hasta el final de segunda semana. Su audición no se desarrolla completamente hasta que tienen ocho semanas de edad. Cuando madura, un perro puede oír frecuencias hasta dos veces y media más altas que las dos de los oídos humanos. Por otro lado, la inmunidad y defensa. En sus primeros seis meses, el sistema inmunológico inmaduro de tu gatito debe ayudarlo a protegerlo de millones de gérmenes. Tener en cuenta los huesos saludables. Durante el primer año de vida, los huesos del cachorro deben crecer hasta ser cuatro veces más fuertes que el hormigón. Para tener un crecimiento extraordinario, un cachorro normalmente gana un 5 o 10% de su peso corporal todos los días durante las primeras dos semanas. Tener en cuenta una guía para la etapa de cachorro. La etapa de cachorro es muy gratificante para el propietario de una mascota, pero también es una época de grandes desafíos y aprendizajes para ti y tu mascota. Esperamos que os ayude a ti y a tu cachorro a tener un comienzo en la vida lleno de salud. También prepara la llegada de un cachorro. Cuando traes tu cachorro a casa por primera vez, es un gran cambio para los dos. Puedes conseguir que el proceso resulte mucho más fácil realizando algunos sencillos preparativos antes del gran día. Como por ejemplo, consigue todo lo esencial para el cachorro. Adapta tu casa y tu jardín para que sean seguros para tu cachorro. Busca un veterinario local si es necesario por alguna razón. Elige un alimento para cachorros nutricionalmente completo, aunque tampoco le des siempre pienso. Asegúrate de que todas las personas de tu casa estén preparados, ya que al recoger a tu cachorro por primera vez, aunque emocionante, puede ser estresante. Si tienes las herramientas y conocimientos adecuados, podrás asegurarte de que esta primera experiencia con tu recién llegado sea positiva para ellos y para ti. Ya que en los primeros días en un nuevo hogar y semanas de tu cachorro en su nuevo hogar son claves para construir una fuerte relación con tu mascota. Asegúrate de que tu cachorro se adapta. Preséntale a tu familia y amigos con calma y establece una rutina para asegurar la menor interrupción posible para tu recién llegado. Tienes que tener en cuenta al alimentar a tu cachorro. La dieta de un cachorro juega un papel fundamental en su desarrollo físico y cognitivo. La mezcla correcta de nutrientes en su alimento ayudará a ese desarrollo y sentará las bases para una vida saludable. Incluso hay etapas de crecimiento del cachorro. Comprender las etapas de crecimiento por las que pasa tu cachorro te ayudará a reconocer los retos a los que se enfrenta y a saber cómo cuidarlo. Asegurarse de que obtienen el equilibrio nutricional correcto en sus alimentos es fundamental para un desarrollo saludable en la vida adulta. Tienes que saber desde el nacimiento hasta los 21 días neonatal, diríamos, en esta primera etapa de crecimiento, los cachorros pasan la mayor parte del tiempo comiendo y durmiendo. Los ojos y los oídos de los cachorros comienzan a funcionar gradualmente. Ambos sentidos son débiles al principio, pero mejorarán sobre la tercera semana de vida. Tercera semana hasta la 8 de este tema. En esta etapa los cachorros comienzan a jugar a pelear con sus hermanos. Hacia el final de este periodo pueden empezar a comunicarse entre ellos a través de comunicaciones vocales y lenguaje corporal, como el meneo de la cola. En cuenta de esto, más de la octava semana es la etapa de cachorro. La estructura, la socialización y el entrenamiento son fundamentales ya que pueden ayudar a que el cachorro se convierta en un adulto seguro y bien educado. La alimentación específica para cachorros es fundamental hasta que llegan a la edad adulta para apoyar su crecimiento continuo. Para saber cómo socializar a un cachorro, la socialización es uno de los pasos más importantes para asegurar que tu cachorro se convierta en un adulto equilibrado y seguro. Nunca es demasiado pronto para empezar a introducir suavemente a tu mascota en nuevas experiencias, personas y animales. Aparte de ello, también tienes que tener en cuenta el entrenamiento y juegos para cachorros. El aprendizaje y el juego son fundamentales para el desarrollo de los cachorros y le ayuda a comprender las reglas de la vida. El entrenamiento debería comentar lo antes posible, mientras el cachorro tiene de forma innata una gran capacidad de aprendizaje. Es fundamental el cuidado de tu cachorro. Fundamentos del aseo de los cachorros. Asegúrate de que tu cachorro se acostumbra a que lo toquen desde una edad temprana para que el aseo sea más fácil durante el resto de su vida. Cada raza tiene necesidades de aseo únicas y conocerlas es clave para mantener la salud de pelaje de tu perro o de tu gato incluso. Tanto comprender la salud de tu cachorro. Es importante entender las rutinas y el comportamiento de tu perro para que puedas reconocer rápidamente las señales si algo no va bien. También es importante entender algunos hábitos básicos como las vacunaciones y las revacunaciones. Entre todo esto es fundamental el comportamiento de tu cachorro. Los cachorros se comunican contigo de muchas formas. Leer el lenguaje corporal y sus comportamientos y escuchar los sonidos que hacen puede decirte mucho sobre cómo se sienten y lo que necesitan de ti. En esto te he finalizado algunas etapas o pautas para criar a un cachorro. Si quieres saber un poco más sobre ello o quieres que haga algún vídeo profundizando cada etapa más, mencionarme en los comentarios o enviarme algún mensaje directo en Caluartes22 o entrar en mi propio Instagram a Ingerua22. Vale, dejando esto a un lado, os comento sobre este vídeo que va sobre un Border Collie que rescata a un menino de los arbustos. Tanto que lo dice el título, os explicaré un poco la historia de cómo lo rescató y de cómo se llevan hasta hoy en día. Como os decía, nosotros íbamos en un carro de viaje con las ventanas abiertas. En un instante nos pareció escuchar a un gato maullando. Dimos la vuelta y paramos en la parte donde nos había parecido oír algún ruido, pero hubo un momento que creímos que lo habíamos imaginado, ya que no lo volvíamos a escuchar. Estuvimos esperando un instante, justo cuando en aquel momento decidimos meternos en el coche y seguir nuestra ruta, nos dimos cuenta que el perro seguía holisqueando entre los arbustos y que escuchaba al gato, aunque sea un poco más bajo, pero lo oía, tanto que estaba un poco inquieto. Os repito que, aunque sea un border collie de raza, este perro, por la manera de la que se ha criado, en su día a día es súper tranquilo. Y se nos hizo raro que estuviese tan interesado en unos arbustos. Nos dimos cuenta que había un pequeño gatito sin poder salir, asustado, y con ganas de que alguien le rescatase y le pudiese ayudar a salir, ya que él tampoco se alteró tanto al ver un perro tan grande. El gato parecía estar bien, aunque nos dimos cuenta que tenía la cola corta y un poco torcida, por alguna razón que desconocemos. Pero si no, estaba bastante saludable, aunque estaba bastante delgadito, ya que parecía estar sin haber comido durante varios días, y tenía poca fuerza, pero tenía ganas de vivir. El perro nos ayuda a sacar al gato, aunque nosotros estábamos preocupados por si el gato no nos dejaba coger, ya que en un principio pensábamos que se nos podría escapar o podría huir a alguna parte o podría hacernos daño, ya que si se asustaba nos podría arañar. Pero el gato se dio cuenta que nosotros no estábamos alterados, y que estábamos tan relajados que el gato desde un principio nos dejó tocar, acariciar, hasta nos dejó que le llevásemos al veterinario por si tenía algún problema. Hasta en el veterinario no nos dio ningún problema, ya que él estaba tan seguro de que estábamos ayudándole. El gato, cada vez que estaba en la calle, sí se asustaba, ya que al principio le teníamos que llevar al veterinario porque tenía algunas garrapatas, bastantes, podríamos decir, ya que lo tenía en todo el cuerpo hasta dentro de las orejas. Y para poder retirárselo tuvimos que llevarlo al veterinario. Entonces nos dimos cuenta cada vez que sacábamos al gato, la calle se asustaba. Pero si no, normalmente no se solía asustar, ni en casa tampoco, ya que siempre iba detrás de todos, aunque más detrás del gato. Se hicieron tan amigos que nunca le dejaba en paz. Y han llegado a estar mal, pero siempre unidos. Había alguno que cuidaba de uno y si no del revés, este perro sabiendo que no le gusta jugar. Nos sorprendió tanto que con el único que jugase era con el gato. Se cuidan, se suele dar besos, duermen juntos, incluso suelen ir a todos los lados. Da igual la circunstancia o la situación en la que estén, pero siempre están juntos. Entre ellos cuidan a todos y se cuidan a ellos mismos. Nos suelen aportar muchas cosas, con lo que nos enseñan, aprendemos suficiente con ellos. Incluso nos dan a enseñar muchas cosas, de cómo unirse a las personas, de cómo entender a los demás, aparte de que nos dan a disfrutar mucho. Nos enseñan en que, aunque sean tan distintos, se pueden llevar bien. Ya que suelen mencionar que los gatos y perros se llevan mal. En este caso, podéis ver que es mentira, ya que en el vídeo podéis apreciar bien en cómo se suelen dar besos, cómo duermen, cómo se acarician, cómo se cuidan y todo lo que van aportando poco a poco. Este vídeo, aunque sea un poco largo, espero que os haya gustado, o por lo menos hayáis disfrutado en ver dos mascotas como lo disfrutan en su día a día. Con esto doy por terminado este vídeo. Espero que, si necesitáis alguna ayuda o queréis comprender o saber algo más sobre más cachorros o de alguna mascota que os pueda ayudar decirme si queréis saber cómo aprender a que se relacionen bien entre ellos, aunque sean dos gatos, dos perros, un gato y un perro o alguna otra mascota más. Aquí no lo he mencionado, pero ya que me acabo de acordar, os menciono que son muy tranquilos, menos cuando están juntos que suelen jugar bastante, suelen jugar hasta la escondite, al pilla-pilla. Y ya que no he puesto ninguna imagen, también os comento que tuve un pajarito que ya que entró en casa lo cogimos ya que estaba bastante herido. Y ya que tenemos un perro y un gato, teníamos la preocupación de que le podían haber dañado, pero ellos se asustaban más con el pajarito que el pájaro con ellos. Estos nunca le han hecho daño al pájaro y puede subirle alguna imagen si queréis a alguna historia. Por esto a un lado, lo siento, os pido disculpas por hacer un vídeo tan largo. Espero que por lo menos hayáis disfrutado con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!